Aún tengo las entradas del primer concierto Al que fuimos ebrios Tú y yo Aún me trago mis palabras desde aquel yo no creo Que te extrañe luego Piérdete ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Que hurgaste en mi conciencia Tomando el control ¿Dónde estás, por favor? El mundo es una mierda Si no te duele amor Todo el mundo ríe menos Yo Oh 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 Infelicidad Infelicidad